¿Por qué nos critican tanto si nuestro amor Es tan puro y tan bonito, tan solo es de los dos ¿Por qué se ensañan ahora conmigo y contigo? Si nos amamos con locura y con pasión Dejemos que hablen y nos juzguen como siempre Que murmuren y que piensen lo que quieran Si nos amamos no pensemos en la gente Y disfrutemos juntos a nuestra manera ¿Por qué se meten tanto en nuestra relación? Si es nuestra vida y es nuestro mundo de amor Dos corazones que en uno solo se han unido Si es un pecado que entonces nos juzgue Dios Dos corazones que en uno solo se han unido Si es un pecado que entonces nos juzgue Dios Sabemos que la vida no es un jardín de flores Y que las espinas hacen parte del camino Sigamos juntos y rompamos los esquemas No permitamos que dañen nuestro cariño Dejemos que hablen y nos juzguen como siempre Que murmuren y que piensen lo que quieran Si nos amamos no pensemos en la gente Y disfrutemos juntos a nuestra manera ¿Por qué se meten tanto en nuestra relación? Si es nuestra vida y es nuestro mundo de amor Dos corazones que en uno solo se han unido Si es un pecado que entonces nos juzgue Dios Dos corazones que en uno solo se han unido Si es un pecado que entonces nos juzgue Dios